Los tengo aquí en la bolsa, déjame sacarlos ¡Ahí no salen! ¡Hello, mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidísimos, sean una vez más a este nuestro canal ¿Cómo les lleva el otoño? Así va el mío Aunque no siempre fue así, porque hoy por la mañana Voy a empezar a desarmarme porque el cielo aquí está totalmente despejado Donde yo vivo no, llevan una semana Llevan dos semanas lloviendo, entonces hacía frío y salí Que parece que vengo de otro país Pero realmente vengo de otra zona de la isla Pues sí, aquí tú cuando quieras sol, cuando quieras playa Cuando quieras el verano eterno, te vienes al sur Y hoy estamos en Amadores Yo creo que esta es mi playa preferida de toda Gran Canaria Porque es la que más se parece al Caribe Por la arena, por el aspecto, por el vibe, por la vibra que hay aquí Hoy nos vamos a pasar el día aquí y la vas a conocer conmigo Vamos a empezar desde el inicio Remontémonos a unas horas antes en mi casa cuando recibí este súper paquete El cual me hace demasiado feliz recibir y abrir con ustedes E intentaré armar porque recibí una enorme bicicleta Abaca R1 La verdad es que todo, absolutamente todo, venía dentro de la caja El disco de freno, el cargador, la luz roja, los pedales, la herramienta multiusos, el manual Armarla fue relativamente fácil Sobre todo me fijé en un video que tienen en su página de YouTube Que les voy a dejar el link en la descripción también para ustedes He hecho muchas cosas en mi vida pero todavía armar una bicicleta no Así que vamos a ver como yo configuro esto Unos momentos después La traje para acá para la playa de Amadores Que ya les dije que esta playa me encanta, me fascina Y bueno el video va sobre esta playa Pero la experiencia se eleva un poquito más cuando tú puedes montar alrededor de la playa En tu bicicleta eléctrica O sea que tampoco te sudas y te cansas si quieres Así que se las voy a mostrar a detalle Vamos a revisarla con el sonido del mar Y voy a montarla y van a ver que soy youtuber, ciclista y playera Se ve de película En esta imagen ahora mismo todo es perfecto y todo está lindo De verdad que yo cada vez que vengo aquí me relajo muchísimo Y me encanta pues la vista, la playa, el paisaje, todo Y ahora pues con mi bici, Dios mío, que me siento yo sofisticada Todavía no me creo que esto sea mío Sabes esa sensación de sentirte agradecido Pero a la misma vez sentirte como que todavía no procesas Que esto es tuyo, es como en serio es mío o no Este es el modelo, Abaka R1 El sillín tiene unos detalles y una precisión perfecta O sea yo con los sillines, bueno las mujeres O todos los seres humanos saben que los sillines de la bicicleta No son precisamente cómodos, pues este lo es Luego tenemos esta pantalla que bueno Es lo que nos indica todo lo que tiene que ver Ya cuando la estamos utilizando en modo eléctrico Aquí tenemos los controles, los frenos Que he de decirles que están muy buenos Me encanta el detalle y los acabados de cada cosa de esta bicicleta Porque todo hace que la experiencia tenga demasiado confort Creo que mejor le hablo de la información técnica desde la página web La Abaka R1 viene en tres colores Verde, amarillo y azul El motor es de 250 vatios La batería de 36 voltios y 9 amperios La velocidad máxima es de 25 kilómetros por hora La distancia recorrida con una sola carga La carga está lista en cuatro horas La rueda es de 700 por 32 Todo lo relacionado con ello se muestra en la pantalla El disco es de freno, la pata de cabra es doble Es que es simplemente magnífica Como pueden ver no tiene ningún motor a la vista Y eso es claramente porque el motor está dentro de esto O sea, hace que sea estéticamente muy bonito y muy cómodo No tener un motor fuera, visible Ni que le pueda pasar algo Entonces, aquí está el orificio por donde se engacha el cargador Que es este Que tengo acá Procederemos a ver a tu youtuber siendo feliz montando bici en una playa de Canarias Bueno amigos, nada, yo voy a seguir disfrutando de mi día La verdad es que me siento demasiado afortunada de tener esto aquí ahora Sobre todo en un lugar como Canarias Que igualmente disfrutarlo de esta manera pues vale muchísimo la pena Pero recuerden que este tipo de bicicletas eléctricas las pueden tener en casi todos los lugares Son muy cómodas, muy funcionales Les sirven para un montón de tareas que ustedes decidan tener Ya sea entretenimiento, ya sea directamente transportarte a la escuela, al trabajo, al parque Entonces yo la recomiendo Entonces nada, en la descripción te voy a dejar directamente un link con descuento a la página Donde puedes conseguir la tuya Puedes mirar igual otros artículos Y si alguno te llama la atención Pues nada, tienes descuento, tienes un link Nos fuimos Vamos a ver Aquí tengo mis cosas, mi abrigo Porque sí, de mi casa tuve que salir con abrigo como les conté Y es súper interesante porque ahora les cuento una curiosidad En plan, algo que yo quiero contar y punto Bueno, esta isla Esta isla, Gran Canaria, tiene una extensión de aproximadamente 1500 kilómetros cuadrados Y la isla de la juventud en Cuba, que yo siempre lo ubicaba como algo muy pequeño Es más grande que la isla de 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 Gran Canaria Tiene 2000 y tantos kilómetros cuadrados Entonces me llamó eso mucho la atención porque realmente esta isla es relativamente pequeña Y es increíble lo mucho que cambia el clima, el paisaje, el aspecto, todo de un lugar al otro de la isla Ahora estamos en el sur y parece que estoy haciendo este video en agosto y se los prometo que es en octubre Estamos en el sur, si te vas al norte o si te vas a otras zonas de la isla Vas a encontrarte una nublazón y un clima pues más propio de octubre Pero aquí no Y eso me gusta Bueno, en primera instancia voy a sentarme en alguna zona de esta preciosísima playa Voy a tomarme un café porque no tomé café por la mañana Para poder despertarme y seguir con el video Voy a planificar lo que vamos a hacer Y pues disfruten Vaya, ustedes no tienen verano pero yo se los regalo a través del video Bueno, he parado aquí a pedirme mi café y esto es una locura, está lleno de gente Y desde que hablé me dijeron, eres cubana, ¿verdad? Aquí reconocen rapidísimo a los cubanos cuando hablamos al momento Cuando hablamos nos dicen, eres cubano O sea, hay demasiados cubanos aquí así que localizar un cubano es abrir la boca Y pues nada, voy a tomarme mi café Aquí me ves tomándome mi cortadito frente al mar Qué mejor bendición que esa, momento para despertar Esto parece una emisora Bueno, luego me puse a armar mi sombrilla de playa Si ella piensa que así la va a hundir bien Por eso después se le desarmó Bueno, así ha quedado nuestro chiringuito La verdad no puedo estar más feliz Estoy viviendo en sueño porque estoy en la playa y casi no hay aire en estos momentos Entonces me siento como, sí, voy a poder grabar con calidad de audio Porque ahí me veía todo este video haciendo voiceover por el tema del audio, el viento y tal Normalmente en Canarias hay mucho viento Pero en este momento exacto, voy a hablar de este minuto exacto, no hay tanto viento De las cosas más curiosas de esta playa, como pueden ver, es que la arena es bien blanca Y se dice que es arena traída directamente desde el Caribe Así que por eso tiene este aspecto Yo les voy a decir algo muy personal A mí me parece como más polvo que arena Y no lo digo a mal, no sé exactamente de qué lugar del Caribe habrán traído esta arena Pero como que se te queda pegada de una manera Como cuando te metes en el polvo que se te queda pegado de una manera incómoda Pues así es esta arena Te lo digo porque yo toda mi vida he caminado por arenas blancas, por playas blancas Y no es así, no es tan como, no sé Yo cada vez que la toco es como, no me gusta Prefiero la arena de otras playas antes que esta Pero bueno, la verdad es que le da un aspecto muy caribeño y muy tropical a esta playa Eso no se le puede negar Así que en un ratito nos vamos a meter Bueno, es importante que sepan que esta playa es artificial Se encuentra ubicada en el municipio de Mogán, en el sur de la isla, como ya les mencioné Y para darle origen en el siglo XX Es necesario remover unas enormes rocas que bloqueaban la entrada del mar Y quedó esta maravilla Bueno, la extensión de esta playa es aproximadamente 800 metros La verdad, en el momento que vine está bastante bien Otros días he venido y hay muchísima más gente Quizás es por el día y la hora en la que vine, aunque hoy es viernes Pero bueno, da igual, me gusta que esté así Porque así me concentro más yo en grabar y en disfrutar Que haya bastante espacio para poner sombrillas de las que uno trae Porque luego también están estas que las puedes rentar o alquilar Bueno, aquí están los bazares o chiringuitos que hay alrededor de toda la playa Vamos a caminar por alguno de ellos a ver qué es lo que hay Pero bueno, habitualmente las cosas que venden en cualquier chiringuito de playa Pero bueno, vamos a enseñarnos Como se pueden fijar, en este caso por ejemplo con libros Pero lo van a ver con un montón de cosas Aquí todo está en inglés, en alemán Y a lo mejor uno que otro idioma si recibe turismo de esa zona Pero como viene aquí demasiado turismo alemán Hay muchísimas indicaciones, libros que los venden en alemán, en inglés Porque bueno, es el turismo que más se recibe en esta zona de la isla Hemos venido caminando por todo este pasillo Por allá sigue Y es básicamente, esto rodea toda la playa Son chiringuitos de comida, chiringuitos de cosas de playa Y pues nada, vamos para la playa Una de las cosas, como pueden ver, no ando con mis bultos Y es que una de las cosas que más me impresiona de estas playas Es que la gente se va y deja las cosas en la arena En plan, yo eso sería incapaz de hacerlo en Cuba De hecho me costó mucho asimilarlo y hacerlo desde aquí Dejar mis cosas en la arena e irme en plan, no puedo O sea, yo en otro momento acababa de llegar a esta isla Estuviera con todos mis bultos arriba caminando Porque sería incapaz de dejarlos solos No voy a decir que a quien me los robe Pero bueno, aquí es normal O sea, miren Como pueden ver, la gente deja sus cosas Y se va por ahí Y yo como, ¿qué? O sea, mira Pues sí De hecho, no te voy a mentir Ando apurada para llegar a mi sombrilla Porque todavía es lo que te digo Yo necesito procesar Que nadie se va a llevar nada O sea, es como, bueno, me fui Me alejé cinco minutos y regreso Bueno, aquí está Realmente no le pasó nada Mira como yo tapé todo Para que estuviera más protegido Ha llegado la hora de la verdad Estoy justo delante de donde rompen las olas Y vamos a ver qué tan fría está el agua La incógnita de siempre El agua de las playas de Canarias Es fría Bueno, hoy realmente es un día muy soleado Muy bonito Muy caluroso Entonces no está tan fría Pero si tú te piensas Que esto es una playa de cubos Del Caribe Pues claro que no lo es Y sí está fría Cuando esa agua toca esto aquí Ya ahora sí es como Te das cuenta por qué todos se paran Como unos 15 minutos en la orilla Así antes de entrar Hay que calentar los motores para esto Una de las cosas que más me gusta de estos paisajes Es, lo he mencionado en otros videos Pero es que en las plazas del sur pasa muchísimo Y es que equidista mucho la montaña y la playa O sea, tienes una enorme montaña ahí con hoteles Es que se ve increíble Es que es una vista Es que es un paraíso O sea, me encanta cómo se ve Yo cuando vengo aquí Logro relajarme muchísimo Porque es que Como que me involucro que el ambiente Y digo Oye, pero qué afortunada soy De vivir en un lugar con estas pinjas Con estos colores Y con estos paisajes O sea Estar haciendo un video Ahora mismo Desde una plaga canaria Así de transparente Así de linda Así de azul Eso es una bendición Olvídate de los problemas que tengas en tu vida Uy, déjame salir que me hundo Otra cosa también interesante Y que a mí personalmente me llama la atención Es que muchas de las playas de mi país Tú puedes caminar Adentrarte Y el agua te seguía dando por la cintura Y te alejaba muchísimos metros de la orilla Aquí Ahí tengo la orilla A menos de Dos, tres metros de mí Y si camino un metro más No doy pie Otra cosa Esta playa particularmente Quizás sea por los rompeolas Que hay adelante Pero esta playa peculiarmente No tiene oleaje Pero hay otras playas en Canarias Que tienen casi siempre Un oleaje tremendo Esta tiene aguas tranquilas Creo que casi siempre he tenido aguas tranquilas Todas las playas que vengo De esta zona Con ese tipo de rompeolas Ahí Siempre están como muy tranquilitas Muy relajadas Tengo que cuidar mucho también A donde apunto el teléfono Cuando estoy grabando Me mido bastante Porque habitualmente Aquí se hace mucho tople Esta playa creo que no es nudista Específicamente Pero aquí hay muchas playas nudistas Y creo que en casi todas las playas de España Ustedes me lo corroboran en los comentarios En casi todas las playas de España Se puede hacer toples Entonces hay muchísima gente Haciendo toples Sin sus partes de arriba Que es algo muy normal Y muy habitual aquí La gente da igual La edad que tenga Que lo hace Y no está ni mal visto Ni te juzgan por eso Bien por el toples Por esa montaña que ven ahí Es por donde pasa la guagua Que yo cojo para venir hasta esta playa Y pues la vista es increíble Una vez me fui Y había un atardecer Se estaba poniendo el sol por allá Y la verdad es que no tenía pérdida O sea yo me sentía flotando en el aire Así me he encontrado mi sombrilla O sea Otra prueba más De que todavía No acabo de aprender A poner una sombrilla Que bueno Menos mal que le puse mi abrigo ahí Porque si no Sabrá Dios donde hubiese ido a parar Una de las cosas Que me sorprende muchísimo También de aquí Es que la playa es muy tranquila Es muy silenciosa No hay bulla No hay gente haciendo ruido No hay gente con bocinas Eso en Cuba era Bueno los gritos vienen de niños Claramente Pero en Cuba Era muy común En casi todas las playas Por lo menos En las que iban los cubanos Vaya Como que la gente Llevaba bocinas De estas inalámbricas De bluetooth Y se ponían a escuchar música Entonces de momento Estabas en una playa Y había diferentes grupos familiares O de amigos Con diferentes músicas Y la verdad No era una experiencia relajante A veces ir a la playa Y aquí es muy relajante Porque es todo tan silencioso Escuchar las olas del mar La tranquilidad Ver a la gente en lo suyo Y tú Si quieres escuchar algo Te pones tus audífonos Y te relajas Que es lo que voy a hacer yo ahora Actualmente son poco más de las 5 de la tarde Van a ser las 6 Y así es como está la playa La verdad Se ha ido muchísima gente Y yo creo que O sea No sé por qué se van Si es cuando mejor está la Bueno también está mejor Porque se van Pero sí Se ha ido muchísima gente Y la playa está mejor que nunca Bueno en aquella dirección Hay tumbonas Ha puesto de ventas Y recreativos Está un hotel Ryu Allá arriba Que se ve increíble O sea Las vistas de ese hotel Deben ser una locura Porque desde aquí abajo Es que se ve muy bonito Algún día Algún día iremos Vamos a manifestarlo Y bueno Directamente recto Por allá hay un camino Que lleva hasta una playa Que está al lado Creo que es la playa de Puerto Rico O la playa del Taurito Lo voy a estar mirando bien Y está súper interesante Porque conecta una playa Con la otra Cosa que no es muy habitual aquí Porque normalmente Si quisieras ir a otra playa Tendrías que o ir en coche O coger una guagua Y irte para allá Pero no Aquí hay como un paseo marítimo Que puedes ir caminando Directamente hasta el Taurito Otro día lo haremos Hoy de verdad Que no estoy para eso Pero bueno Si se los comento Que se puede ir caminando Debe ser como un kilómetro Y para acá hay un beach club Para acá hay un beach club Y recreaciones de estas De las que hacen dentro del agua Que tampoco estoy dispuesta a hacer Pero se los informo Por favor no me cuestionen el pelo En las siguientes tomas Porque Estamos en la playa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!